ahí va Nelson señores sale se escapa Nelson saca el centro Cristian, 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 Cristian ahí le va a quedar para Cristian para atacar puede venir la oportunidad ¡qué loco! ¡Gol de Tabacán! va a ejecutar tiro libre por el banco a un error ahí nuevamente quien llega, quien llega señores Pito el árbitro señores, va a sacar el centro, el primer palo de cabeza William revienta lateral para FC León señores ahí saca el centro de cabeza, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de FC León! ¡Gol de FC León señores! tras un lateral Quique en primera centra y de cabeza señores con rebote en el piso, no pudo ser mucho fino señores a pesar que llegó ese balón y es el 1-1 ¡Gol! ¡Gol de la penale! ¡Gol de Foto! ¡Ese va a recoger! ¡Todo o nada! ¡Gol de Lucas! ¡Todo o nada! ¡Todo o nada! ¡Veinte! ¡Veinte! ¡Exagero! ¡Diez o más! ¡Deis o más! ¡Veinte! 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 Bien, Winnie para Tabacalde O para Pueblo Nuevo Ahí va Eladio, señores Para FC León ¡Alquero! ¡Alquero, señores! ¡Fino! ¡Mano cambiada, saco! Ahí viene otro experimentado jugador José Luis, señores Capitán del equipo que quedó Tercer puesto a nivel nacional En los Juegos Escolares 2001 ¡Ahí está! ¡José Luis, José Luis, José Luis! ¡Gol! ¡Gol de Tabacal! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Listo el árbitro, señores! ¡Toma carrera, toma distancia! ¡Gol! ¡Gol de Tabacalde! ¡Gol de Tabacalde! ¡Gol de Tabacalde! ¡Y la mano arriba! ¡Ahí está, señores! ¡Pito el árbitro, Nureña! ¡Abajo! ¡Gol! ¡Gol de Tabacalde! ¡Pato, top! ¡Ahí va Quique, señores! ¡Ahí va Quique, señores! ¡El capitán de FC León! ¡A patear su penal! ¡Ahora sí, señores! ¡El zurdo, el zurdo! ¡Vamos! ¡Ságanlo! ¡Pato, quito el árbitro, señores! ¡Y Quique! ¡Gol! ¡Mueve los pieses! ¡Ahí va Castillo, Castillo, Castillo! ¡Gol! ¡Ahí va Paúl, señores! ¡Va a sacar el disparo! ¡Gol! ¡El penal! ¡A vista! ¡Ahora sí, Cristian! ¡Por encima, afuera! ¡Palo y afuera! ¡Palo y afuera, señores! ¡Y va el número 10, Tonito Ní! ¡Gol! ¡Si lo tapa! ¡Si no, Muertecita! ¡Va a seguir! ¡Ahí Nelson! ¡Nelson, Nelson, Nelson! ¡Gol! Jason ya controló el balón, el número 5. Ingresado en el segundo tiempo. Pito el árbitro, señores. ¡Ahí está Jason! ¡Gol! ¡Ya ves! ¡Ober, over, over! ¡Por encima! ¡Ha ganado, señores! ¡FC León! ¡Ha pasado! ¡Gol!